de último minuto así lo confirmó el artista urbano el alfa el jefe en su cuenta de instagram hace unas horas dice el alfa aquí estoy contento y con más fuerza que nunca ya están a la venta los tickets para el miami arena estoy feliz wow esperen muchas sorpresas nunca antes vista te amo miami el calor de los latinos es impresionante en la ciudad del sol link en mi biografía corre no te quedes esto será algo histórico el inmortal chirrón super sport 2022 con dios todos sin dios nada te amo jehová el ejemplo de superación y aquí da los créditos a las personas que ayudaron a hacer este vídeo promocional que es marco chiquibombón real y así sucesivamente así que señores así lo confirmó el artista urbano el alfa el jefe su nuevo chirrón super sport 2020 mucho ya se estaba rumorando de que el alfa iba a adquirir un bugatti nuevo del año señores 2022 al parecer ya el seguro del bugatti le está resolviendo ya que el alfa acaba de confirmar su nuevo bugatti y sabe que la bugatti tenía preparada una sorpresa para el salón de ginebras 2020 y aunque la muestra suiza no ha abierto sus puertas la firma francesa no presenta una nueva edición especial de su hiper deportivo bautizado bugatti chirrón super sport estará limitado a 60 unidades solamente habrá 60 unidades de ese modelo presten atención y cada una costará de 3 millones de euros antes de impuesto así andan las cosas usted ven aquí las imágenes de lo que será el nuevo bugatti del alfa el jefe 2022 así lo acaba de confirmar el mismo alfa el jefe así que deja tu comentario gracias a dios yo sabía que eso se iba a resolver porque ese seguro de ese vehículo tan caro ya por obligación tienen que cambiarle la caja darle otro bugatti nuevo y aquí lo está confirmando el mismo artista el alfa el jefe que en que ha parado la situación de que si fue vivir de voz o quién sabe eso no se sabe hasta ahora no todavía eso está todo callado no se sabe qué va a pasar pero si siguen investigando porque el culpable tiene que pagar el señor estamos hablando de más de 3 millones de dólares que fácilmente eso no se va a quedar así esa gente van a investigar hasta el fondo y con el tiempo se sabrá quién fue cómo pasó y todos los detalles van a salir a la luz pronto así andan las cosas dale like comparte suscríbete estaremos pendiente ya el alfa anunció su nuevo bugatti chirón superstar 2022 increíble vamos allá